El ex candidato panista a la alcaldía de Morelia, Marco Cortés, confirmó que no está asegurado su lugar como candidato para la elección extraordinaria municipal. Cuando son tiempos del partido van a depender de la convocatoria que el Instituto Electoral de Michoacán saque y en ese momento el partido emitirá su convocatoria por el método que decida el mismo partido a nivel nacional. Dijo que la revocación del triunfo de Wilfrido Lázaro como alcalde electo fue una decisión justa del Tribunal Electoral Federal que sirvió como elección para todos los partidos. Y el tribunal lo que hizo fue dar un golpe en la mesa y decirle a todos los partidos y a la elección federal que viene que no se vale todo, que se debe cumplir con la normatividad, que no a costa de todo, que no tratando de violar la ley, no tratando de violar la Constitución y simulando lo que no es. Advirtió que no permitirán injusticias en los órganos electorales y exigirán se extremen garantías por parte del Instituto Electoral. Porque a exceso de suspicacias, exceso de garantías y no podemos confiarnos. En el PAN hay confianza de que las cosas serán bien, pero en la elección constitucional necesitamos garantizar un instituto electoral que sea plenamente imparcial y que haga que la ley se cumpla. Pidió también que se sancione al PRI por ocasionar que se repita la elección municipal. Eso entonces tendría que haber una sanción. Si esto no lo tiene la ley, se tiene que legislar para que cuando se tenga un hecho similar se pueda sancionar al partido que con dolo infrinja la ley. Marco Cortés dijo estar listo para competir por la candidatura de su partido. El método de elección interna es el que más le convencería, señaló. Con información de Ramsés II Informa, Quasar TV.